La primera vez como invitada en el 2018, si no me equivoco, yo acababa de llegar con mi familia a México, como ya lo dije anteriormente, después de casi 20 años de haber estado fuera, y estaba viviendo un montón de cosas en ese momento. Además, mi niño, pues por primera vez en México, a los 7 años y demás, mucho estaba pasando a mi alrededor, Ari Boroboy se acercó y nos hizo la invitación, y fue una experiencia mágica, que disfruté muchísimo, y fue como que el comienzo de todo. Había muchos planes, se empezó a trabajar en disco, en muchos otros proyectos que estábamos pensando desde ya tiempo y que queríamos llevar a cabo, desgraciadamente vino lo de la pandemia, todo se puso en pausa, y ya cuando casi estábamos en las últimas, una vez más, Ari nos contactó, y aquí estamos. Lo tomé como una señal, que era el momento, cuando me platicaron sobre el elenco, los compañeros que formarían parte del proyecto, realmente me emocioné muchísimo y dije, va. Y ahora que estoy y que formo parte de esta cuarta edición, no me arrepiento y lo estoy disfrutando al máximo. En cuanto a la canción que disfruto más de mis compañeros, y yo creo que, yo sé, suena cliché y así como que es la misma respuesta siempre, pero te lo juro que no hay una canción así especial. Cada una es especial por el simple hecho de que se comparte con un compañero de este elenco, y cada compañero trae su bagaje, su historia, su experiencia, al final, pues cada canción que nosotros traemos, pues son como nuestros bebés, ¿no? Forman parte de nosotros. Y cuando la compartimos con alguien más, se crea algo mágico, una experiencia que es única, y por lo mismo, cada una de las canciones que me toca cantar y compartir con ellos es especial. No podría escoger una sola. Es para siempre.